Es la jornada electoral más grande en la historia de nuestro país. Los mexicanos se alistan para emitir su voto y elegir al próximo presidente. 8.33, luego de 72 horas sin presencia pública, sin mañaneras, aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador en su casilla frente a Palacio Nacional. Es la primera vez en un cuarto de siglo que López Obrador no aparece en la boleta. 8.34 es Xochitl Galvez. Acude a votar. La vemos caminar desde su casa. Hoy los mexicanos van a elegir qué futuro quieren. Va a ser una jornada dura, difícil, reñida. La candidata presidencial llega a la casilla ubicada en la escuela primaria El Chamizal, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En otro escenario está el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máines, en una casilla de la colonia Condesa. Es una democracia imperfecta la que tenemos con muchas cosas que podemos mejorar, pero de la que nos podemos sentir orgullosos. Claudia Sheinbaum votó poco después de las 10 de la mañana. Llegó a su casilla en Tlalpan y frente a ella se detuvo a firmar autógrafos, saludar y tomarse fotos con la gente. Que viva la democracia. Muchas gracias a todos y a todas. Son casi las 11 de la mañana. Tras más de dos horas en fila, la candidata presidencial Xochitl Gálvez por fin logra votar. Hoy empieza un mejor futuro para México, estoy segura. A mediodía ya se habían instalado cerca de 150 mil casillas en todo el país, un 88% del total. Y hasta entonces, los únicos incidentes reportados eran por cuestiones de operación y logística. La apertura tardía en casillas se traducía en largas filas de votantes, principalmente en Morelos, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, el Estado y la Ciudad de México. Más tarde, los incidentes pasaron de logística a violencia. En Puebla, una mujer fue asesinada por impacto de bala luego de que hombres armados ingresaran a una casilla en el municipio de Tlapanalá para sustraer paquetes de material electoral. En Querétaro, sujetos intentaron quemar urnas en al menos cuatro localidades. Sobre estos hechos en redes sociales se viralizó un video en el que se observa un sujeto encapuchado que salta una reja para huir. Afuera lo esperaba un cómplice. Ambos huían a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta. Al final, huyeron a pie. ¡No, no, no, no te acertes! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Agárrenlo! Así, el recuento hasta estos momentos durante la jornada electoral de este domingo. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.